De legislación penal, a través de los últimos años hemos venido con una tendencia errónea a criminalizar y hacer todo delito y eso pues lo que se ha traducido y de alguna forma se conceptualizó de alguna manera tal vez tendenciosa porque lo que el resultado de todas esas políticas de venir haciendo toda conducta como delito es que tanto a la parte de la policía que es el área de investigaciones como a la fiscalía nos encontramos empantanados y atorados con una gran cantidad de capturas que no generan ningún impacto positivo a la sociedad y eso creo que es parte de a mediano plazo estamos realizando una revisión integral de toda la normativa penal, procesal penal y todo ese montón de leyes especiales que se sacaron que al final pues no se traducen en nada positivo hacia la sociedad. Creo que como gabinete de seguridad tenemos bien claro hacia dónde tenemos que apuntar una primera fase de esta reversión de las tasas de impunidad y apostarle a aquellos delitos que tienen que ver con la integridad física, principalmente el respeto a la vida. También tenemos todo lo que lo que está relacionado a los crímenes contra menores y contra mujeres y por supuesto el tema de las de las extorsiones. Es como el anillo concéntrico principal al que vamos a apostar y a poner todos los recursos institucionales. Los cambios en la fiscalía también nos han servido para empezar a hacer también un trabajo coordinado con ellos. Como ustedes saben el fiscal general lo ha dicho públicamente queremos calidad y no cantidad porque naturalmente ellos están también atorados con este montón de casos de capturas por resistencia, por amenazas, por lesiones que no son lesiones graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!